Vamos a cambiar de tema y para pintar algún cuadro no solamente se requiere de habilidad, también de mucha creatividad. Esta noche Mariana Beraza se pone los zapatos de una jovencita talentosa y nos la presenta. El hacer este tipo de obras de arte no es nada fácil. Giovanna Dizurita nos cuenta cómo hizo un negocio de esto y qué se siente estar en sus zapatos. No te podría decir qué me hizo que me gustara, nada más te puedo decir que es como un llamado, que siento que el arte me llama a mí a que yo la haga, no tanto de que algo pasó. Ella dice que la vida es lo que la inspira a seguir adelante con esto. Me inspira muchísimas cosas, pero una de las cosas que más es el viajar, el conocer diferentes culturas, gente, colores por todos lados. Por eso lo que yo hago es tan llamativo, tan colorido, porque me gusta mucho proyectar por medio del color, las sensaciones que yo tengo y por medio de la imagen, la historia que me digo, que estoy viviendo en el momento. Por medio del arte, ella ha encontrado su más grande pasión. Y a todos aquellos quienes quieran dedicarse a lo mismo, ella les aconseja lo siguiente. Persistir, más que nada, porque yo lo que he visto mucho, tengo amigos que son excelentes artistas, pero una vez que se caen, se levantan la segunda, ya no están tan seguros y la última ya se dieron por vencidos, ¿me entiendes? Entonces, siempre dar el siguiente paso como si nunca te hubieran cerrado en ninguna puerta. Como si todo fuera súper fácil, aunque no lo sea. Tienes que siempre sonreír, tratar al cliente como que es tu primero y tu último, o sea, lo máximo. Mariana Beraza, Noticias Univisión 41.